Hola que tal Mayders y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Johnny Mayder y hoy les voy a hablar de la confirmación oficial que ya tenemos por parte de Madonna del próximo lanzamiento del Madame X Tour que se llevará a cabo en el mes de octubre y que después de tantos rumores, que si en Netflix, que si en Amazon, ya está más que seguro que el estreno será a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus. ¿Pero a qué se debe esto? Justamente aquí les voy a compartir todos los detalles o bueno al menos los detalles que hasta ahora tenemos sobre este próximo lanzamiento. Además les voy a hablar un poco sobre el reciente post que ha hecho Madonna apoyando a Britney Spears en el movimiento Free Britney. Antes de comenzar no olviden dejar su buen like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Ahora sí, sin más preámbulo, strike a post. Para comenzar vamos a hablar del más reciente post de la reina del pop donde finalmente y después de muchas largas nos ha aclarado donde va a estrenar la transmisión de su más reciente gira llamada Madame X Tour y la cual se llevó a cabo entre los años 2019 y parte del 2020. Muchas personas están un poquito confundidas porque hace unos días Ricardo Gómez, el fotógrafo que colaboró con ella en el proyecto No Fear, Courage, Resist y que dio una entrevista afirmando que esta gira estaría llegando a la plataforma de Netflix en el próximo mes de octubre. A muchos les ha caído un poquito de sorpresa esto porque Paramount Plus no es una plataforma muy popular en diversos mercados. Por ejemplo en Europa me parece que ese servicio todavía no está muy bien cimentado. Y aquí en México me parece que ya está disponible la plataforma. La verdad desconozco si ya esté completamente disponible para todos o se tenga algunas restricciones. He visto que muchos criticaron y empezaron a comentarle a Madonna tanto en su Instagram como en Facebook que porque había tomado esa decisión y no estrenarlo en la plataforma más grande de streaming. Esto parece que se debe a que Madonna no llevó a un acuerdo con Netflix y se había revelado que Netflix había comprado los derechos de este concierto para poder transmitirlo posteriormente. Sin embargo todos estos rumores cobraron aún más relevancia en la reciente entrevista que como mencioné anteriormente hizo Ricardo Gómez revelando cómo había sido el proceso creativo con Madonna, cómo la había conocido en Lisboa cuando estaba grabando el documental The World of Madame X y posteriormente cómo fue invitado a que formara parte de la edición del Madame X Tour. Hasta este punto sabemos que Madonna regrabó ciertas partes del concierto que va a contar con diferente tecnología que posiblemente sea el primer concierto de Madonna en haber sido grabado en calidad 4K a 60 FPS y que por esta razón es muy probable que solamente llegue a las plataformas de streaming y ya no sea lanzado en formato físico o al menos o quizás esperemos que al menos llegue en el formato de Blu-ray. Igual si quieren conocer un poquito sobre más detalles de lo que será la edición de esta gira aquí les voy a dejar la recomendación para que pasen a ver este video. Regresando un poquito con esto de por qué Madonna eligió Paramount Plus en lugar de Netflix realmente ha sido extraño porque Netflix tiene cubierto un mercado más amplio, tiene un alcance en la mayor cantidad de países y la mayoría de la gente está familiarizada con este servicio. Ahora, Paramount Plus es un servicio que está iniciando y que también vi que algunos comentaron que es el futuro de las plataformas de streaming. Y si se dan cuenta esta plataforma recientemente ha estado adquiriendo algunos canales, ha estado expandiéndose, incluso Showtime que fue el canal donde Madonna estrenó el Rebel Heart Tour en 2016. Ahora forma parte de Paramount Plus, así que por esa parte se podría entender y a lo mejor Madonna está viendo algo que nosotros no. Igualmente eso ya pasó en 2015 cuando lanzó Living for Love a través de Snapchat y posteriormente esta aplicación fue toda una locura. En este momento no sabemos qué rumbo va a tomar esta plataforma de streaming y esperemos que sea una decisión correcta. También hasta este punto no sabemos si lo que va a llegar va a ser el concierto completo o simplemente va a llegar el documental. Algo que también podría pasar es que a lo mejor en Netflix llegue el concierto completo y en Paramount Plus se estrene el documental. Lo cual lo veo un poco improbable pero podría pasar. Aunque bueno independientemente de eso esperemos que sea un buen trabajo. Que la edición sea buena, que no haya metido muchísimos filtros como lo fue en el DVD del MD&A Tour y del Rebel Heart Tour. Y que por favor no haya metido muchos cortes de cámara porque bueno no sé si les pasa a ustedes pero a mí por ejemplo en el MD&A Tour y en el Rebel Heart Tour me marea muchísimo por todo el cambio de tomas que tiene. Apenas pasa un segundo y ¡pam! cambia de toma y ¡pam! otros dos segundos y cambia de toma. Esperemos que sea una edición un poquito más a la antigua por así decirlo. Donde se aprecien realmente el escenario, los pasos de baile, los cambios de cámara, la iluminación, el público. Todo en conjunto que se pueda apreciar de una manera correcta y bien. En fin, sé que hasta este punto también muchos ya están un poquito hartos de esperar porque han pasado dos años desde bueno 2020 terminó la gira a inicios. Casi han pasado dos años desde que terminó la gira y hasta este punto sé que hay muchos que dicen ¡ay es que la era Madame X ya pasó! Ya es over. Y en este punto tengo que estar de acuerdo con ellos porque sí, ha pasado muchísimo tiempo desde que terminó la gira hasta este momento. Y que ojalá valga la pena, bueno que obviamente cualquier concierto de Madonna va a valer la pena. Porque como ya lo había comentado en el anterior video, muchos no tuvieron la oportunidad de ir a la gira, de poder verla en vivo. Y qué mejor manera de disfrutarla a través de su formato de home video. Aunque hasta este punto igual, no sé si Madonna simplemente vaya a lanzar el documental como lo fue el To The Dare, el I'm Going To Tell You A Secret. O si lo vaya a incluir como un bonus como pasó en los DVDs del Sticky & Cheat Tour o del MD&A Tour. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días y esperemos que tengamos más información por parte de la misma Madonna. Ahora bien, quiero comentarles un poco sobre la reciente publicación que igual Madonna hizo sobre el movimiento de Free Britney. Y el cual se trata de la custodia, bueno más bien, el control que tiene el papá de Britney sobre ella, sobre su carrera. Y toda la polémica que surgió en el año 2006, 2007, donde Britney salía de parranda con Liz David Lohan. Donde le mostraba unas fotos un tanto desfavorecedoras, abriendo las piernas y sin ropa interior a los paparates. Donde se rapó la cabeza, donde tenía mucha ira. Todos creo o la mayoría ya conocen esa historia. Y ahorita, bueno no ahorita, sino reciente. En años recientes había surgido el movimiento Free Britney como una manifestación o una manera de apoyarla. Para que ella pudiera tener otra vez control sobre su vida, sobre su carrera. Y es por eso que muchos artistas comenzaron a manifestar su apoyo. Y lo que llamó mucho la atención es que Madonna, siendo la reina del pop, no se hubiera pronunciado al respecto sobre el tema. Incluso surgió el rumor, según por parte de Iggy Azalea, que dijo que al haber firmado un contrato. Por ejemplo, ella cuando grabó Pretty Girls con Britney. Me parece que fue también Nicki Minaj cuando grabaron Till the World Ends. Y Madonna cuando grabaron Me Against the Music, no estaban permitidas el hablar y pronunciarse sobre este movimiento. Y sí, comenzaron a surgir diferentes rumores en foros, en sitios web. Donde esta noticia la tomaban como verdadera. Sinceramente, no sé si habrá sido real, si habrá sido mentira. Pero pues finalmente Madonna se ha pronunciado al respecto. Y esto es lo que ha comentado. Devolvámosle a esta mujer su vida. La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Muerte al patriarcado, que le ha hecho esto a las mujeres por siglos. Esto es una violación de los derechos humanos. Britney, estamos contigo para sacarte de la cárcel. Resulta curioso que la foto que Madonna utilizó para escribir este post. Proviene de la sesión de fotos para el single What It Feels Like For A Girl. Y que en su momento también fue dedicada a Britney. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad aplaudo y agradezco que Madonna se haya pronunciado y haya dicho algo al respecto. Sobre este tema un poquito delicado. Quizás haya algo de verdad en ese rumor sobre la amenaza que probablemente tenía por parte del papá de Britney. Aunque igual, eso suena un poquito, no absurdo, pero sí un poquito tonto. Teniendo en cuenta que Madonna se ha enfrentado con la iglesia católica, con políticos, contra gobiernos, etc. Aunque, como está de por medio de su familia, pues tiene algo de sentido. Qué bueno que Madonna como estandarte, como uno de los íconos más grandes sobre la liberación femenina, sobre el feminismo. Haga esto y apoya a Britney. Es el más claro ejemplo de que ella es consciente. Así que, enhorabuena. Muy bien, Madonna. Muy bien, este apoyo que le está dando a la princesa del pop. Esperemos que todo se haga bien para Britney. Y no sé qué piensan ustedes sobre la represión que en este caso está sufriendo Britney. Sinceramente, es algo que se tiene que hablar y que se debe de exponer hacia el mundo. Así que, no sé qué más decir. La verdad es que, en este punto, creo que todos estamos apoyando a Britney. Y, nuevamente, muy bien por Madonna y por todos los demás artistas que están uniéndose y manifestando su apoyo a través del movimiento Freebring. Antes de terminar, quiero hacer una pequeña nota sobre el video de Frozen. Si ya lo notaron, el videoclip en la cuenta oficial de Madonna ya llegó a más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Así que, de igual manera, felicidades para Madonna. Porque parece que la era del streaming le está sentando muy bien. Si ya se dieron cuenta, en años recientes, los números en todas las redes sociales de Madonna han crecido. Desde su número de seguidores en Instagram, el número de suscriptores en YouTube, el número de seguidores en Facebook y todas las visualizaciones que está teniendo en sus videos. Eso también gracias a que los ha estado remasterizando y eso también le ha ayudado muchísimo. Hasta la fecha, La Isla Bonita sigue siendo el video más reproducido de toda su carrera. Y qué bueno, qué bueno que la gente no olvide este legado y todo el arte que nos ha dejado Madonna a través de su música, de su carrera artística. Y que sirva como plataforma para que las nuevas generaciones conozcan todo el arte y toda la música de la reina del pop. Ha sido un video un poquito corto porque simplemente quería como sintetizar todo en cuestión de lo que fue el reciente anuncio del streaming del Madame X Tour. Y la publicación de Madonna que está causando un poquito de polémica, no sé por qué, sobre su apoyo a Britney. Pero en fin, ya saben que los haters y los falsos fans nunca van a estar contentos con lo que haga Madonna. Háganme saber en la caja de comentarios qué es lo que piensan ustedes. ¿Están de acuerdo que Madonna estrene el Madame X Tour en Paramount Plus? ¿Les hubiera gustado que lo estrenara en Netflix o que lo estrenara en Amazon? ¿Qué es lo que esperan de esta gira de conciertos? Si solamente quieren que sea el documental, si quieren que sea el concierto completo o si quieren que sea en conjunto un documental y el concierto completo. Y si quieren que sea lanzado únicamente en streaming o son de esos fans a la antigua como yo que les gusta el formato físico. Y les gustaría que este DVD o bueno que esta gira llegara en formato de DVD y en formato de Blu-ray. Incluso en formato de CD. Pero pues bueno, eso ya es pedir mucho. Espero les haya gustado el video. Nuevamente los invito a que se suscriban y que se mantengan atentos para los próximos videos que están por venir. Un saludo y... ¡Fau!